Allí viene Allí viene La negra La cadera La cintura Bien negra Ella pues Ella sonríe Graciosa Y de todo Es más 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 Música negra del Perú Amigos de Piscos y Tacos, ¿cómo están? Nuevamente en una secuencia más, estamos con Gisela Altuna, una gran cantante de género internacional, bolero, nos hace de todo y estamos acá en su casa, en el Wine Bar Almendariz. ¿Cómo estás Gisela? Bienvenida. Feliz de la vida, gracias por la invitación, Cecibele, estoy muy contenta. ¡Qué lindo! Bueno, hoy día va a ser entre música y piscos. Gisela, ¿cómo nació? ¿Cómo naciste como cantante? Cuéntanos. Bueno, yo desde pequeña, desde niña, cantaba, bailaba, dibujaba, pintaba y me gustaba también la actuación, así es que muchas disciplinas del arte siempre me han gustado. Y, pero, digamos, ya el bichito de la inquietud artística, ya llevarlo por lo profesional, por decirlo de alguna manera, ya se despierta y cuando, antes que yo tuviera mi tercera hija, decido presentarme a un programa que se llamaba Por Primera Vez en el Panamericana Televisión. Y así, concurso, y fui ganando siempre en primer lugar, de cinco participantes, cantando boleros. ¡Qué hermoso! Ahí conocí en la gran final de este concurso a Don Mario Cabañaro y que me invita también a ser parte de ese grupo maravilloso que fue Avanzada Criolla, conducida por él, estupendamente bien. Él fue nuestro mentor y ahora, bueno, ya muchos cantantes y grupos han salido de ese maravilloso movimiento cultural, musical. Y, bueno, también siempre tenía la inquietud de grabar, de grabar la música, me apasiona tanto. Y así fue que he ido grabando un disco de Navidad, otro de boleros, otro de música brasileña, un poquito de jazz y otra vez la música peruana con este disco negra, que es una propuesta de música peruana negra, que tiene géneros como Panalivio, Landó y Festejos, que también han sido compuestos por mí. Así que estoy feliz también de tener estos temas y haber incursionado un poco en la composición. Y ya me, eso me ha inquietado y la verdad que ya estoy amando la idea de seguir, de seguir componiendo. ¡Suscríbete! 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 que hacemos así que es una de las características que me dicen que existe en mi producto musical, artístico musical Estamos en el fondo de música con la música de Gisela Cuéntanos Gisela, ¿qué planes para el 2015? ¿Qué tenemos? ¿Qué presentaciones hay? Bueno, esta alegría les traigo para compartir con ustedes que es nuestro nuevo disco Negra que es un disco que está compuesto por Panalibios, Landós y Festejo que ya hablábamos hace un momentito y entonces ver las raíces negras y todo lo que es la cultura negra, la raza negra en el Perú nos ha dado y bueno, está plasmado en nuestra versión y nuestro estilo en 10 canciones muy muy bonitas, alegres también ahí trae un Panalibio de Andrés Sotomena que es nuestro amigo y queridísimo además el Tamalito y que siempre me acompaña en mi repertorio ya sea en los hoteles, restaurants o un show en un centro cultural, por ejemplo, como ha sido recientemente en el Británico y así en otros tantos, ¿no? en el Perú no japonés, en el Auditorio de San Isidro, de la Municipalidad y así, así, todos estos andares difundiendo para el 2015 es este, este Negra que traigo con toda mi negritud que llevo en el corazón y está criolla, es una cepa pizquera, ¿sabes? ¡Ay, ay, ay, qué rico! me encanta cuando hablan del pisco y que dicen que pasa suavecito, ¿no? y esta pasión con la que hablabas de Sibela hace un momento me he quedado, de verdad es fascinada con todos los términos y todo lo que puede saber y aportarnos para conocer un poco más de lo que se trata, todo lo que tiene el pisco que dar así es, somos dos culturas, la cultura del arte de Gisela, de cantar de ponernos la piel de gallina cuando ella canta un jazz, un bolero y la cultura del pisco, ¿verdad? o sea, cómo se unen, ¿no? vamos a hacer con Gisela una travesura ella nos va a cantar una canción y nosotros le vamos a poner una cepa pizquera amigos, hasta la próxima, se viene un excelente programa gracias ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Bien! 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 ¡A cantar conmigo señores! ¡Aila pondé! ¡Bondé! ¡Bondé! ¡Aila pondé! Pondé, 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 Pondé ¡Aila pondé! ¡Aila pondé! Ponde... Ay, la pondé! Música Allí viene, allí viene la negra La cadera, la cintura viene y va Ella pasa, ella sonríe graciosa Y todo es más bonito cuando está